Te quiero vida mía Quiero que tú sepas que tú eres en mi vida Mi única esperanza y mi más grande ilusión Mi única esperanza y mi más grande ilusión Mi única esperanza y mi más grande ilusión Yo quiero que tú sepas que siempre te he querido Que tú eres la energía de mi fiel corazón Que cuando estoy contigo me renace la calma Y vivo ciegamente momentos de emoción Y vivo ciegamente momentos de emoción Yo quiero que tú sepas que siempre te he querido Que tú eres la energía de mi fiel corazón Que cuando estoy contigo me renace la calma Y vivo ciegamente momentos de emoción Y vivo ciegamente momentos de emoción Y vivo ciegamente momentos de emoción Y vivo ciegamente momentos de emoción